Hola chicos, hoy les vengo a documentar estas hermosas instalaciones que se encuentran en la calle de Luis Moya número 5 Lo que vamos a ver a continuación son como unos tipos corazoncitos Si nosotros nos presentamos ahí en Luis Moya número 5 y alzamos la mirada Vamos a ver esos corazoncitos que están ahí Precisamente es ahí el piso en donde están estas instalaciones En donde se puede hacer muchísimas, muchísimas cosas Muchos tenían la idea de que la entrada era en esas cortinas y no es cierto La entrada real es esta, esa que estamos viendo, donde dice Luis Moya número 5 A continuación vamos a ver como es el ingreso Muchos no sabían en donde estaban exactamente estas instalaciones Pero pues yo con mucho gusto vengo a documentarles Miren lo que estamos viendo es el hotel San Francisco Y ahí en la esquina, esa avenida que está ahí en la esquina en el semáforo Es avenida Juárez Creo que con esto ya llegan Vamos a ver como es el ingreso Buenas tardes Hay una cierta En el segundo piso Ok, gracias Si es que llegan a ir No le pregunten a la de vigilancia Solamente digan buenas tardes Y siguen su camino hacia el segundo piso Como podemos ver, ahí están los horarios Para los que gusten venir Ahí tienen los horarios El costo es de 80 pesos mexicanos Los va a atender una persona Y le tienen que pagar a ella Les va a dar un boletito Y le tienen que dejar sus cosas En caso de que lleven mochila o algo así Al ingresar Lo primero que vamos a ver Es un refrigerador Que tiene Pues diferentes bebidas Como refrescos Agua mineral Cosas así Y los baños De nuestro lado izquierdo Vamos a poder ver ya las Las instalaciones Como ustedes podrán ver Hay bastante gente Y eso que era bien temprano Y hay bastante gente Buscando Buscando hacer diferentes actividades Eso que estamos viendo Es como una ruleta No sé si ellos tengan alguna actividad No sé Más tarde O en la noche O algo así En donde Ellos juegan como un tipo de ruleta Y lo que caiga Supongo yo En la ruleta Es lo que tiene que hacer La persona Y chequense como Empiezan a ver Chequen Vean Como está viendo A través de un hoyito Lo típico Que te encuentras En estas instalaciones La verdad es que estas instalaciones Son muy limpias Y son muy amplias Y son muy grandes Cuando me refiero A grandes Es que hay muchísimas Hay muchísimas Como ustedes Podrán ver Tienen Tienen aire acondicionado O sea que estas instalaciones O sea que estas instalaciones Son muy frescas No vas a aquí Sufrir de calor Vean como son las instalaciones Son las instalaciones Más limpias Que hasta el momento Yo he visto De diferentes sitios Que he documentado La verdad Son muy Muy limpias Y muy amplias Y la madera Que utilizaron ahí Para hacer esas instalaciones La verdad es que se ve De muy buena calidad O no sé Si serán nuevas Nuevas las instalaciones Pero se ven Muy muy bien Ahí tenemos Un garrafón De agua En En la mera orilla Ustedes pueden tomar Agua De ahí Si se les permite Y es totalmente Gratis Vean como son Las instalaciones Lo típico Que hay en este tipo De lugares Su silloncito Su puerta Su pantalla Acabo de resaltar Que Yo vi que Todas las pantallas Servían Y no solamente Reproducen Películas Heteros Sino También Reproducen Películas De la comunidad Vean Como ustedes Podrán ver Todas tienen Su pequeña Ventanita Todas Todas O la gran mayoría Para que ustedes Puedan pasarse Cosas por ahí El trato Es muy bueno La verdad Es que Me trataron Muy bien No son Groceros Ni nada De eso Ahí el tipo De gente Que llega La verdad Es que yo Si vi Dos Tres Chacales 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 Por ejemplo El que vimos Al principio Que estaba Viendo a través De un hoyito Ese si era Un chacarón Y vi Dos que tres Personitas Por ahí Igual De chacalosas Pues igual Divirtiéndose Tratando De buscar Algo Alguna actividad Ahí ya Lo que estamos Viendo Es la zona Más oscura Ahí tuve Que sacar La cámara De visión Nocturna Para que ustedes Vieran Como son Más o menos Las instalaciones No son Muy diferentes A las demás Igual Son su puertita Su sillón Pero son Bastantes Son como Unas Ocho Vean Y muy limpias La verdad Muy Muy limpias Quítense Esa idea De que Estas instalaciones Son solamente Heteros No Les están Mintiendo Si Es verdad Van más Heteros Pero No Son Al 100% Heteros Si van También De la Comunidad Ya saben En dónde Están Ubicadas Las instalaciones Y ya saben El costo 80 pesos Mexicanos La verdad Pues está Más o menos Está más barato Que en otros lugares Pero Vale la pena Vale la pena Porque Si están Muy Muy bien Las instalaciones Bueno Bueno chicos Pues espero Que les haya gustado Este video Informativo Por favor Suscríbanse Si es que No lo han Hecho Y denle Like Nos vemos En el próximo Video Muchas Gracias No lo han Gracias por ver el video.